El Gobierno Regional de Cajamarca entregó 10.000 títulos de propiedad en beneficio de campesinos para legalizar la tenencia de sus predios y generar oportunidades para organizarse en asociaciones y cooperativas. Tenemos un dato importante, es un logro, es un objetivo que en este año estamos llegando a la cifra de 10.000 títulos de propiedad entregados a predios a poseedores, agricultores individuales. Entonces, resaltando que estamos trabajando en las zonas más alejadas y más pobres de la región. De alguna forma, el beneficio del proceso de titulación va a permitir que estas personas más alejadas de la región Cajamarca, estos agricultores, accedan a crédito, tengan beneficios de alguna forma crediticios. La seguridad jurídica, que es el principal beneficio de la titulación. Asimismo, para proteger la vida comunal de la población, se han entregado resoluciones de reconocimiento a las comunidades campesinas. Y finalmente, los últimos trabajos y los títulos que estamos evidenciando, que en este momento ya estoy suscribiendo los títulos para ser enviados a registros públicos, son los títulos de San Pablo. Ahí estamos trabajando en los sectores San Luis, Cuñiz, Cunturhuasi, La Pampa, La Laguna. Crear unos entre 800 a 900 títulos, teniendo en cuenta que hemos levantado en campo aproximadamente 1.500 predios. Gracias. 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 Gracias.